...el piso aquí de la radio, pero antes, quiero que los chicos de... Me han sacado el... Ah, me han sacado el machete. Acá, Ronda Pocket Bar. Bueno, hoy estoy medio rara, no me acuerdo de los nombres. Los chicos de Ronda Pocket Bar nos han preparado tragos. Me tome un traguito de jean, así que de... Cuéntenme, ¿jean era o...? Sí, los dos con jean. Bueno, cuéntenos qué tragos han preparado, que los veo así como muy divinos decoraditos. Es más, desaparecieron los vasos. Ah, no, ahí están, mirá. Ah, no, uno con el suyo. Eh, bueno... ¡Se cortaron, Javier! Trajimos un trago con jean heredero, que es un jean hecho en la provincia de Entre Ríos, a base de cascarilla de mandarina. ¡Ay, qué rico! Bueno, sí, está muy bueno, la verdad. Entonces, ¿ese qué lleva, jean? Este tiene jean heredero, que es más saborizado con mandarina, almidón de canela, limón y soda. Y soda. ¡Ay, qué rico! ¡Mira la cara de felicidad! Escúchame, ¿y a ese qué nombre le han puesto? O no tiene nombre, es... Ese, la verdad que no lo bautizan todavía. Es un Tom Collins con canela. Le dicen, hacerme un jean, y vos le decís, ¿querés un jean especial? Sí, y le preparan esto. Es un Tom Collins un poco más especial, a base de canela. Y he visto el otro que tiene, una cascarita, una rodajita de manzana y un saquito de, no quiero... ¿De té o de...? ¡Ay, no, contame! Y la productora está bebiendo como si... ¿A usted le parece? Como si yo hubiese empezado el cumpleaños. Acaban de llamar de la dirección, preguntar... Está el dueño aquí, usted bebe alcohol. No, no, es un tecito, es un tecito. No soy un paneli. Ese que me intriga, que tiene el sobrecito de té, a ver. Aquí él tiene Gin Príncipe de los Apóstoles, que también es un producto local. Lo producen en Mendoza, y bueno, el creador es Tato, quien recientemente ganó el bar número uno, dentro de los 50 bares. Ya veo la bote, sí, me encanta. Perdón, no número uno, número tres. Bueno, es un crack igual. Es un genio, y bueno, básicamente nos gusta muchísimo, lo sabemos trabajar en nuestros eventos. Trajimos, en esta oportunidad, Príncipe de los Apóstoles, con un sobrecito de té de manzanilla. Sí. Y lo completamos con gaseosa de jengibre, que es la ginger ale, que el mismo productor del gin también lo crea. Me encanta porque te haces el estúpido, como vos ves el sobrecito de té en el vaso, ¿estás tomando alcohol? No, no, me estoy tomando un tecito para la previa de show. Eso voy a empezar a tomarlo en la previa de show. No, me estoy tomando un tecito con jengibre. ¿Cuál es la? ¿Cómo que me da? Subí a la escena. Mira, cuando me hizo subir el chaqueño para el vecino al escenario, me sienta en la banqueta y me dice, tomate un traguito de, oh, me olvidé, la que promociona él, de Manaos. Claro, cuando toma era un totín el que se estaba bajando y lo dijo a su madre. Claro, la Manaos tiene colorcito vino. Chicos, me encanta que hayan estado, vamos a repetir el Instagram, arroba Ronda Pocket con CK, Ronda Pocket Bar, ahí los encuentra la gente. Ustedes van a eventos, casas particulares, donde haya plata, ahí van. Donde nos pidan. Con como yo, a donde paguen, ahí vamos. Antes de despedirlos, la pregunta obligada, la consigna se la vamos a hacer a ellos, que los eventos saben mucho. Por eso, viene una persona en un evento y le dice, quiero un Fernet. ¿Ustedes le preguntan las medidas 70-30, 50-50 o cómo lo preparan? Y el Fernet es un trago bastante particular y singular, diría yo, que cada uno es su propio bartender. Pero generalmente tratamos de hacer un 70-30. Claro, como para ir viviendo. Claro, pero si el cliente lo quiere más fuerte, más liviano, eso depende. Y la última pregunta que tengo para ustedes. Una anécdota, ustedes van a eventos como yo, una anécdota en algún evento, lo más anecdótico que les haya sucedido en su trabajo, así en un cumpleaños. Se miran, ¡ay, qué han hecho! Dicen, nos chupamos nosotros y dejamos de hacer trago. No, bueno, recapa que la primera vez que cuando debutamos en el servicio de coctelería... Se nos fue de las manos. Sí, se nos desbordó de las manos. La verdad que... Vieron más gente de lo que pensábamos. ¡Ay, no te lo puedo believe! Estábamos como debutando, pero bueno, estuvo bueno, fue... Sí, aprendimos mucho. ¿Y les faltó, digamos, materia prima o empezaron a...? No, 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 por suerte pudimos evadir todos esos obstáculos, pero bueno, nos faltaron al final cristalería que tuvimos que ir a lavar nosotros. ¡Ay, no dieron a basta! No, 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 una cosa de locos, la gente hacía cola para pedir los tragos. No te puedo creer. Pero bueno... Yo me imagino la cola diciendo estos dos, pero... ¡Haceme un trago ya! Lo bueno es que nos decían que están buenos los tragos después. Eso es de que importe. No, y lo mejor... Y que ahora tienen todo bajo control, porque ya saben de qué se trata. ¿Hace cuántos están con esto? Hace un poco más de un año. Ah, perfecto. Somos relativamente nuevos en la gastronomía para eventos, así que... Pero bueno, lo disfrutamos mucho y siempre intentamos estar presentes, digamos, en un momento tan importante, pero un momento de brindis, de festejos... Claro, la gente quiere... Cuando uno quiere relajar, viste, ante tanta... La gente quiere escuchar a la coca, cantando un cuarteto, tomarse un trago con los chicos de Pocket Bar y a la miércoles. Así es. Escuchame. Bueno, lo voy a pensar para mi cumpleaños, el regalo que me hace la radio. ¡Wow! La barra de trago. Ya estamos trabajando. Chicos, un placer haberlos tenido. Siempre son bienvenidos. Muchas gracias. Así que cuando necesitemos trago, los llamamos. Seguimos festejando con los chicos acá en el cumpleaños de la miércoles. Felicidades, 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 muchas gracias. Y a toda la gente del otro lado, les repito, quiero que me manden su mensaje, su audio, diciéndome qué fue lo más anecdótico que les sucedió en un cumpleaños. Sean ustedes los protagonistas o su tío, su tía o su prima. Así que me mandan mensajitos y aquí la tenemos a Foche que nos va a ampliar la cómica. Sí, sí. Sí, justamente porque queremos saber qué es lo importante de celebrar un cumpleaños. Hay gente que no le gusta, hay gente que le agarra el bajón, pero también hay que saber reconocer lo bueno. ¿Por qué? Porque el cumpleaños no solamente es el inicio de la vida y un aniversario, es justamente algo que te dice por qué vos sos importante, qué marcaste en la vida del otro. Porque uno no llega, no es que llega, pasa y nada más. Para bien o para mal, siempre tiene la posibilidad de cambiar la vida de los demás. Y justamente se trata de celebrar tu impacto en el mundo. Importa y genera un efecto en los demás el hecho de que cada uno de nosotros esté aquí. Así que Hernán Domínguez, su vida en este mundo ha tenido que ver con la vida de mucha gente que ha pasado y que pasa a diario a su lado. Él no toma conciencia que este día es muy especial. No, no, no. Y justamente hay que celebrar porque es parte del agradecimiento y es un logro. Digamos, no voy a decir nada nuevo, no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir al día, a diario. No, y hay gente que está en un hospital pasando su cumpleaños. En un hospital, digo, es parte de agradecer lo que uno tiene, agradecer en donde uno está y principalmente evaluar el impacto de una persona que como seres humanos tenemos en la vida de otros. Por muy poco que creamos que hacemos, somos un antes y un después en este mundo y en nuestro entorno. Justamente vivir es un privilegio, es importante reconocer la importancia de nuestra existencia y por eso hay que apreciar los momentos, hay que apreciar las personas que pasan por tu vida, hay que apreciar la vida que cada uno genera. A mí me convenció, Flavia, porque yo le voy a decir una cosa. Usted sabe muy bien que el tema del agradecimiento, que siempre hablamos de que el agradecimiento multiplica y atrae más cosas a la vida de uno. Usted tiene que agradecerlo, amigues, porque está rodeado de gente que lo quiere, porque está en la radio y no en un hospital. Suena horrible, pero es la verdad. Y porque seguramente tiene mucha gente que lo quiere. ¿Están o no? Algunos ya nos han dejado, otros no. ¡No se le corta! ¡Ay, viva Perón, carajo! Así que a disfrutar de esto, repítame las líneas de comunicación porque quiero que la gente me mande su anécdota, por favor. 351-859-0858 es nuestra línea de WhatsApp. También te podés poner en contacto con nosotros a través de nuestra aplicación PulsoFM95.1 y si no, en Instagram los encontrás como PLXPulso951. ¡Contésteme! Estás disfrutando de Fernet con Coqui. Refrescante. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.